Yo me pregunto que pensar y que sentir y que decir cuando te tengo frente a mi Cómo explicar, cómo entender es lo que siento si al besar tus labios puedo tocar el cielo Dime si es que no vives así, porque yo deseo sentir No me arrepiento de aquel día en que dije Amor no hace falta más, solo somos tú y yo Solo quiero saber si me amas también Amor no hace falta más, solo somos tú y yo Solo quiero saber si me amas también Amor, amor Voy directo a tu corazón Janina Hernández Dime si es que no vives así, porque yo deseo sentir No me arrepiento de aquel día en que dije Amor no hace falta más, solo somos tú y yo Solo quiero saber si me amas también Amor no hace falta más, solo somos tú y yo Solo quiero saber si me amas también Amor, amor Yo me pregunto qué pensás y qué sentís cuando tú estás frente a mí Amor no hace falta más, solo somos tú y yo Amor no hace falta más, solo somos tú y yo